Las frases más duras que Shakira dejó fuera de su dedicado a Piqué, creo que esto no podemos decirlo. Pasaron varios días, pero la canción en la que Shakira con Bizarrap destroza a Gerard Piqué y a su actual novia, Clara Chiamarty aún es tema de conversación. Y ahora, uno de sus autores habló de cómo se escribió la letra de la canción ya es un himno para muchas mujeres en lo que va de 2023. Porque la letra con la que Shakira fulmina a Piqué a través de un puñado de frases fuertísimas no fue un rapto impulsivo de la colombiana. Como algunos fantasean. Ante todo, ya que es una estrella ultra profesional y cada uno de sus pasos, sobre todo este, son meditados. La colombiana sabía que no podía cantar cualquier cosa y que tenía que cuidarse de mencionar determinadas cuestiones que pudieran generarle problemas legales con su ex y con Clara Chiamarty. Sí, así como lo leen, así y todo, Shakira se cuidó en la sesión número 53. Shakira me escribe para hacer la colaboración con Bizarrap, con Toke y Tin, un artista de 26 años que fue parte del proceso. Al podcast Molusco Televisión. El joven relató que se juntaron en Barcelona con Biza y la colombiana y que ya en una primera reunión ella le contó todo lo que quería poner en la canción. La base es que Shakira siempre te va a cantar lo que siente y ahora el mod estaba para eso. Explicó Keating, que terminó escribiendo la frase Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Estuvimos tres días en la casa de Shakira, en el medio Biza cumplió años. Nos llamábamos todos los días para intercambiar ideas. Shakira me decía, yo creo que esto no podemos decirlo, señaló. En este sentido, el artista contó que hicieron más de una versión, aunque se atajó. Cauto, cambiamos cosas para no tener consecuencias, cambiamos los versos varias veces pero no quiero entrar en detalles. Y agregó, tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto. Sin pasarnos, pero tampoco sonar suave. A la vez, dijo que la parte en la que Shakira juega con el apellido de su ex, yo solo hago música. Perdón que te salpique, originalmente era otra. Iba a decir a ese ají le falta más pique, reveló. A Shakira se le ocurrió claramente. Que era algo que tenía que estar en la canción sí o sí. También la frase yo valgo por dos de 22 pies. Es muy dura. La compositora de eso fue ella. Yo simplemente la ayudaba a rimar, cerró.